¡Hola amigos! Bienvenidos a la ruleta sorpresa de juguetes. En el día de hoy tenemos... Un sapo, una tortuga marina, un cocodrilo, una iguana, una serpiente y por último un dragón de komodo. Cada uno de estos animales contiene una sorpresa misteriosa en la caja mágica de sorpresas. ¡Vamos a descubrirlos! ¡Primera tirada! ¡Nos ha salido una serpiente! Para descubrir la sorpresita de la serpiente utilizaremos el puño. ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Nos ha salido un sobre sorpresa de los depredadores de la noche! ¡Nos viene el sobre sorpresa y también un libro con un montón de actividades e información! Dentro tenemos un depredador y nos dice que hay algunos que brillan en la oscuridad y otros que cambian de color. ¡A ver cuál nos sale! ¡Wala amigos! ¡Nos ha salido una serpiente enorme! Fijaros, por aquí podemos ver todo el detalle de su piel. Lo que más me gusta es su cabeza. Le han hecho una boca enorme y podemos apreciar su lengua y también sus dientes afilados. Algunas serpientes son muy venenosas y su mordisco puede ser letal e incluso matar a un humano. Mirar, podemos estirarlo y también aplastarlo. Parece que tiene aire dentro. ¿Alguna vez habéis visto una serpiente en la realidad? Me lo podéis escribir en los comentarios. También nos venía una tarjeta identificativa. Nos dice que es una anaconda y lo mejor de todo es que tiene efecto especial. Pone que brilla en la oscuridad. Ahora lo comprobaremos. Mirad, aquí tenemos una fotografía de ella. Es súper grande. Y también nos pone información. Es la serpiente más grande y peligrosa. Es enorme. Puede llegar hasta 11 metros de longitud y pesar unos 200 kilos. Cuando ataca a las presas, se enrosca alrededor de ellas hasta ahogarlas y matarlas. Increíble, amigos. Dice que su hábitat son los grandes ríos y marismas. ¡Siguiente tirada! ¡Nos ha salido la tortuga marina! Vamos a golpearla con muchísima fuerza. ¡Una, dos y tres! Mirad, amigos. Nos han salido dos sorpresas. Por aquí tenemos una figura de una tortuga y también un slime. Vamos a ver primero la figura. Mirad, qué bonita. Me encanta porque tiene todos los detalles. Las tortugas marinas se diferencian de las tortugas de tierra por la forma de su caparazón y de sus patas. Como veis, son mucho más anchas para poder nadar a gran velocidad. Además, su caparazón es bastante más aplanado, mientras que las de tierra tienen el caparazón más alto. Fijaros en todos los detalles de su caparazón y de su piel. Me encanta. Además, está muy muy blandita. Seguro que si la metemos en el agua es capaz de flotar. También tenemos un bote con slime. Es con efecto cristal y es un slime del océano. Mirad, nos ha salido con otra tortuga. Tengo que reconocer que este slime es mi favorito. Fijaros, parece slime de agua. Parece que estamos viendo a la tortuga nadar en medio del océano. Fijaros como se estira. Me encanta. Vamos a sacar la tortuguita. Fijaros, prácticamente es igual que la grande. Podemos jugar a que esta es la mamá y esta es la hija. ¡Súper adorables las dos, amigos! ¡Siguiente tirada! Vamos a darle con fuerza. ¡Nos ha salido un cocodrilo! ¡Veamos lo que esconde para nosotros! ¡Una, dos y tres! ¡Nos ha salido otro sobresorpresa de los depredadores de la noche! ¡Veamos qué nos sale en esta ocasión! ¡Pues tenemos un cocodrilo! ¡Y además es enorme! ¡Dentro también parece que tiene aire! Por aquí podemos ver todo el detalle de su piel. Seguro que el cocodrilo tiene una piel muy dura. Y fijaros que cola más larga. También podemos ver el detalle de sus patas. Y por la parte de abajo es más clarito que por la parte de arriba. Pero lo que más me gusta es su gran boca. ¡Fijaros en esto! ¡Tiene unos dientes súper afilados! ¡No me gustaría encontrarme con uno de ellos! ¡Veamos ahora la tarjeta! A ver... ¡Mirad qué fotografía nos aparece! ¡Tiene los ojos en color amarillo! El cocodrilo es una verdadera máquina de guerra. Cuando captura una presa, la arrastra hasta el fondo para devorarla. Puede alcanzar los 7 metros de longitud y llegar hasta los 1000 kilos de peso. Es uno de los reptiles más grandes de la Tierra y uno de los animales que vive más tiempo. Más de 70 años. Nos dice que vive en ríos y en zonas pantanosas. También nos venía el libro con un montón de información y actividades. ¡Fijaros de un montón de animales! El murciélago, el lobo ártico, el cocodrilo del Nilo, el gorila... ¡Súper interesante, amigos! Así podemos aprender un montón de cosas nuevas. ¡Genial! ¡Sigamos tirando! ¡Tenemos al dragón de Komodo! ¿Qué tendrá este animalito para nosotros? Vamos a descubrirlo. ¡Una, dos y tres! ¡Nos ha salido un sobresorpresa de combate de gigantes dragones! En la parte de atrás nos aparecen las categorías que nos pueden salir. A mí me gustaría que me saliera un dragón de fuego o de aire. A ver, a ver... Mirad, nos viene la tarjeta... El dragón... Y nos falta algo muy importante, amigos. ¡El diamante! Esta es la piedra preciosa que el dragón debe proteger. ¡Se trata de un dragón de tierra! Nos viene en color verde y la parte de abajo en color clarito. Lo que más me gusta son las grandes alas que tiene, que además podemos moverlas. También me gustan mucho los cuernos de su cabeza. Y fijaros, parece que está agazapado, intentando coger alguna presa. Por aquí tenemos la piedra preciosa, en color rojo. El dragón deberá protegerla. En la tarjeta nos dice que su nombre es Terram. Y dice su presencia impone, asusta, es el gran luchador y el que más ímpetu derrocha. ¡Increíble, amigos! Y me encanta la fotografía. ¡Veamos cuál nos sale ahora! ¡Nos ha salido el camaleón! Los camaleones son capaces de cambiar de color para camuflarse, pero esta vez no se escapará de nosotros. ¡Una, dos y tres! Tenemos un sobre sorpresa de Camaleones & Co. Además es edición maxi. A ver cuál nos sale. ¡Guau, amigos! Fijaros si es grande. Parece que es tamaño real. Aunque los camaleones pueden ser incluso más grandes que este. Me gusta muchísimo todos los detalles de su piel. Además este camaleón es muy raro, porque tiene un cuerno en la parte de arriba de su cabeza. Fijaros su boca. ¡Ups, socorro! Además está súper blandito. En el libro nos dice que hay 16 camaleones para coleccionar. ¡Hola, soy un camaleón común! Aquí tenemos un dibujo de él. Y a ver... Mirad, tenemos una fotografía en la vida real. ¡Súper chulo, amigos! ¿Habéis visto alguno en la realidad? Yo una vez vi uno, pero no tenía estos colores tan chulos. Soy el único camaleón que vive en Europa y puedo llegar a vivir hasta 20 años. Soy solitaria y territorial. Y mirad lo que nos dice aquí debajo. Siempre tengo hambre y como de todo. Mariposas, arañas, ratones, lagartos, pájaros pequeños... ¡Increíble! Además también tenemos mucha más información. Así podemos aprender muchas cosas nuevas. Y ahora sí, amigos, nos queda la última tirada. ¡Nos ha salido la rana! Veamos lo que esconde para nosotros. ¡Una, dos y tres! ¡Nos ha salido una bolsita con una pelota antiestrés! Pero lo mejor de todo es que es en forma de ranita. Vamos a sacarla de la bolsa. ¡Wow! Además es bastante pegajosa. ¡Súper relajante, amigos! Lo que más me gusta es que la piel de la ranita es transparente. Pero dentro podemos ver un montón de orbits de color verde. Por aquí podemos ver el detalle de sus patitas. ¡Cruach, cruach, cruach, cruach! Las ranitas se impulsan con las patas de atrás para pegar grandes saltos. Y así zambullirse en el agua. Y aquí tenemos todas las sorpresitas que nos han salido en la ruleta mágica de sorpresas. Recordad, me podéis escribir en los comentarios si queréis que haga más ruletas y con qué animales os gustaría. También si os ha gustado este vídeo, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba. Y os invito a suscribiros al canal, dándole a la campanita de notificación para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí, amigos, me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas. ¡Un besito! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!